De repente, estas personas combinan una intención clara con una emoción elevada, y hemos podido comprobar una y otra vez que esto produce un cambio fundamental en el interior de las personas a nivel biológico y neurológico. Nuestro sistema inmunológico es algo así como nuestro sistema nervioso rudimentario. Tiene células que son móviles llamadas células plasmáticas, o glóbulos blancos, cuyo trabajo es llevar a cabo una defensa interna del organismo. Muchas de las células plasmáticas de nuestro cuerpo recubren las membranas mucosas que se encuentran en el tracto digestivo y en todos los orificios del cuerpo como la nariz, la boca y las orejas, y constituyen una línea de defensa contra células invasoras o toxinas. Cuando el sistema inmunitario se enfrenta a algún invasor extraño, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, o incluso una célula cancerígena, el ejército de células plasmáticas es el que se mueve hacia lo que pone en peligro la salud del organismo, y comienza a atacar a estos agentes extraños. De este sistema también forman parte las llamadas células T, que son como las ninjas del sistema inmunológico. Estas células liberan productos químicos muy potentes que pueden desnaturalizar y descomponer a cualquier célula invasora. Las células T tienen unos pequeños receptores en forma de trompeta que sobresalen como apéndices. Cuando estas células T se aproximan a un virus, a una bacteria, o a una célula cancerosa, se dan cuenta de que es un agente extraño, y de inmediato, este receptor se adhiere al invasor, y comienza a liberar una gran cantidad de químicos que atacan a ese agente extraño, y lo destruyen. Las células luego memorizan la información acerca del elemento invasor, y la transmiten al resto del ejército de glóbulos blancos en el cuerpo. Así se fortalece el sistema inmunológico. En un sistema inmunológico saludable, las células plasmáticas y los glóbulos blancos liberan químicos llamados inmunoglobulinas, que son proteínas que tienen la forma de una Y. Las proteínas son anticuerpos y lo que hacen es bloquear los receptores del agente extraño que está tratando de atacar a los glóbulos blancos de la sangre. Un sistema inmunológico fuerte constituye una defensa poderosa para el organismo. El sistema inmunológico de tu cuerpo siempre está evaluando a todos esos agentes extraños, ya sean virus, bacterias o células cancerosas, y de este modo mantiene al cuerpo en equilibrio sin siquiera hacerse notar. Dado que nuestro sistema inmunológico es imprescindible para la preservación de nuestra salud, es interesante hacer notar que nuestros pensamientos pueden potenciar este sistema de defensa. A continuación te explico de qué manera. Si piensas siempre en los mismos pensamientos, siempre acabarás tomando las mismas decisiones, teniendo los mismos comportamientos, creando las mismas experiencias y generando los mismos sentimientos. Eso te mantendrá atrapado en tu ser antiguo que pertenece al pasado. Por el contrario, los pensamientos nuevos te hacen considerar opciones nuevas, que te conducen a comportamientos nuevos, que crean experiencias nuevas, que a su vez generan emociones nuevas. Eso inspira la evolución y hace que te encamines hacia un nuevo futuro. Ahora bien, para materializar ese futuro nuevo es necesario que comiences a albergar los sentimientos del futuro que deseas, como si ya fuera una realidad. El mayor problema con la mayoría de la gente es que quieren crear riqueza, pero sienten la carencia, o quieren una nueva vida, pero se sienten indignos de tenerla. Eso hace que la mente y el cuerpo se opongan a lo que la persona desea. Nuestras investigaciones demuestran que es posible enseñar a la gente cómo reacondicionar su cuerpo para reajustarlo a una mente nueva, y cuando eso ocurre, se empiezan a crear cosas muy poderosas en la vida de las personas. Cuando las personas reciben información, se generan conexiones a nivel neurológico y se crea un modelo de comprensión. Si además se les enseña cómo hacer un uso correcto de esa información, se producirá en ellas algún tipo de transformación que siempre resulta positiva, pues no hace que las personas se sientan mal o indignas, sino que las hace sentirse diferente y abrir sus corazones para sentir alegría y gratitud. Si a partir de estas enseñanzas, las personas pueden crear una emoción elevada, el proceso de transformación continuará a medida que reciban más información. Eso se llama evolución. En la actualidad tenemos evidencia muy convincente a nivel científico de que se puede hacer que el cerebro, el corazón y el sistema inmunológico funcionen mejor, de modo que puedes hacer que tus células pasen de estar muy enfermas a estar por completo saludables. Tenemos muchas evidencias de que puedes volverte inmune a los virus y a las bacterias y de que puedes alargar tu vida. Para que esto ocurra no es necesario que la persona sea especial en algún sentido. Este proceso que tiene efectos extraordinarios se lleva a cabo en personas comunes y corrientes. De eso existen numerosos testimonios y una gran cantidad de evidencias, y pienso que es lo que la gente está buscando en este momento. Lo que ocurre es que la verdad está perdida en el sensacionalismo y en acuerdos emocionales poco saludables. Las personas se programan para sentir miedo, odio o frustración y aceptan como verdades absolutas las pautas de esa programación. Creo que la salida ante esa situación es confiar en la información innata que viene desde dentro de nosotros. Debemos aprender a creer en un futuro que no podemos ver o experimentar con nuestros sentidos todavía, pero que hemos imaginado lo suficiente como para producir en el cerebro el efecto de que el evento ya ha tenido lugar. Las últimas investigaciones en neurociencia demuestran que puedes cambiar tu cerebro y pasar de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Puedes llegar a amar la visión de tu futuro de tal modo que te sientas impulsado a salir de tu estado de inactividad y a cambiar la culpa y el sufrimiento por inspiración, alegría y gratitud hasta tal punto que tu cuerpo, que actúa como la mente inconsciente, no reconozca la diferencia entre ese evento externo que constituye tu visión y lo que estás creando en tu mente. De esta manera tu cuerpo creerá que está viviendo en ese futuro en el momento presente y comenzará a activar nuevos genes que harán que tu cuerpo cambie y luzca como si ese futuro ya hubiera ocurrido. Para aquellas personas que son apasionadas en ese pensamiento que están pensando, comienza a crear una emoción elevada, se vuelven inspiradas, se sienten entusiasmadas y llenas de Dios, sienten una gran pasión y abren sus corazones. De repente, estas personas combinan una intención clara con una emoción elevada y hemos podido comprobar una y otra vez que esto produce un cambio fundamental en el interior de las personas a nivel biológico y neurológico. Mediante este proceso, el cerebro y el cuerpo pasan de vivir en el pasado a vivir en el futuro. Ahora bien, hemos señalado que el proceso de cambio a nivel neurológico y biológico lleva a la persona a abrir su corazón y esto es lo que en definitiva desencadena todos esos efectos impresionantes sobre su cuerpo y su cerebro. A continuación describiremos lo que este proceso representa a nivel energético. Cuando la persona vive en estrés o en estado de supervivencia, su enfoque se reduce a considerar la causa. Es lo que se llama un enfoque convergente. De manera que está desequilibrando los centros de energía del cuerpo que están bajo el control del sistema nervioso autónomo y cuando el sistema nervioso autónomo se desequilibra, el cerebro también se desequilibra. Al concentrarse en la causa, la persona se enfoca en cada uno de estos diferentes centros de energía y se generan estados de incoherencia. Y a continuación, esos centros de energía individuales también comienzan a moverse hacia la incoherencia y envían un mensaje incoherente a las células, a los tejidos y a los órganos. Las hormonas se regulan a la baja y el cuerpo comienza a desequilibrarse. Pero cuando una persona comienza a ralentizar su cerebro, como ocurre durante la meditación, comienza a privilegiar y a reprogramar los centros de energía y ocurren dos cosas. La primera es que la frecuencia de las ondas cerebrales disminuye y la persona puede salir del estado en el que predominan las ondas beta de alta frecuencia. Esto se logra pasando de un enfoque convergente a un enfoque amplio o divergente. El enfoque convergente consiste en centrarse en la materia y el enfoque divergente se centra en la energía o en la realidad en términos de energía y partícula, onda y materia. Por otra parte, comienza a tener conciencia del espacio a su alrededor para crear coherencia y así el pequeño cerebro que es el centro de energía envía un mensaje coherente a las células y a los tejidos. Esta señal va al tercer centro donde hay un enorme plexo celíaco con muchas conexiones. Así que ahora al sintonizar con esa energía se pone la atención en el corazón que tiene su propio cerebro individual y esa energía se dirige de manera automática al cerebro. Eso es algo que hemos podido medir. De manera que una vez que comienzas a abrir tu corazón, tienes más energía en tu corazón y obtienes más energía en tu cerebro. Es por eso que al abrir el corazón se crea un campo que comienza a impulsar la energía al cerebro para que la persona tenga una conciencia y un patrón de pensamiento diferentes. Cuando esto ocurra, la persona podrá pensar en otras posibilidades diferentes a lo largo que se presenta en el estado de supervivencia, en el que no se produce un proceso creativo, sino que se despliegan instintos más primitivos. A nivel glandular están la tiroides, la glándula pineal y la pituitaria. Lo que hemos visto cuando la gente crea coherencia de la manera correcta en cada uno de estos centros de energía es que saben cómo cambiar sus ondas cerebrales, pueden ingresar al sistema operativo del cerebro y controlar las convergencias y las divergencias. Al hacerlo, ya no viven de la misma forma, pues al abrir sus conciencias y su enfoque, se convierten en seres conscientes y como su cerebro se vuelve más coherentes, empiezan a producir diferentes señales que modifican la producción de hormonas y productos químicos en diferentes glándulas en el cuerpo. Esto es lo que genera el cambio profundo a todo nivel.